Dubái es famoso por sus atrevidos proyectos de ingeniería. Pero ahora, la vecina Abu Dhabi podría superarlos. Esto es Capital Gate, el rascacielos más inclinado del planeta. Capital Gate desafía a la gravedad inclinándose casi cinco veces más que la torre inclinada de Pisa. Hacer que aguante en pie va a requerir unos cálculos extraordinarios. Que podrían reescribir el manual de reglas de construcción de los rascacielos. Situado en un extremo del Golfo Pérsico está el Emirato de Abu Dhabi. Abu Dhabi es el mayor y mágico de los siete estados que se unificaron en 1971 para formar los Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi está sufriendo una de las mayores transformaciones de la época moderna. Su gobernante, el jeque califa Bin Zayed Al-Nayan, quiere entrar en la Superliga de las ciudades. Y se va a gastar más de 150.000 millones de euros en transformar su capital en un destino mundial turístico y de negocios. Por ahora dicen que ya ha gastado 2.250 millones de euros para construir el hotel más caro del mundo. El Palacio de los Emiratos hace ostentación de 114 cúpulas de oro y no tiene comparación en lujo. Cada habitación puede llegar a costar 9.000 euros la noche. Y eso no es todo. Al-Nayan, también ha construido una de las mezquitas más grandes y más opulentas de la Tierra, capaz de acoger a 40.000 creyentes. La gran mezquita ostenta la mayor alfombra del planeta y la mayor araña de luces incrustada de gemas. Pero ni siquiera estas construcciones han conseguido saciar su sed por lo extraordinario. Ahora el jeque quiere construir un edificio tan espectacular que se convierta en el símbolo internacional de Abu Dhabi. El hombre asignado para realizar este hito arquitectónico es el primo del jeque, su alteza el jeque, Sultan Bin Tanun al-Nayan. En términos arquitectónicos, será un edificio único y convertirá a Abu Dhabi en uno de los focos culturales del mundo. La arquitectura es solo parte de toda la inspiración y el arte de este lugar. El reto es importante. Esta es una tierra donde la ingeniería más vanguardista es la norma. El vecino emirato de Dubai ya ha construido el rascacielos más alto del mundo, con 828 metros, el Burj Khalifa, y un hotel de lujo emblemático, el Burj Al-Arab. El jeque Sultan ha reunido a un grupo de arquitectos y les ha dado la pauta principal. No quiere ni el mayor edificio ni el más alto, sino desafiar las reglas de la arquitectura. Para Neil van der Wien, uno de los arquitectos del proyecto, esta es una oportunidad única. Nos sentimos como si todo fuera posible, como si pudiésemos hacer cualquier cosa. Teníamos que hacer algo que arquitectónicamente pusiese a Abu Dhabi en la vanguardia creativa. Los arquitectos buscaron la inspiración en el paisaje de Abu Dhabi. Y la encontraron en las dunas moldeadas por el viento y en el constante oleaje del Golfo Pérsico. Nos inspiramos en el viento y en el agua. Ambos son una especie de fluidos dinámicos que marcan el ritmo de la naturaleza. Y nuestro objetivo fue cómo podemos congelar ese movimiento. Y el resultado es que la superficie es mucho más lisa. Cuando lo vi, me encantó. Porque ese edificio enseguida te transmite esa sensación. El equipo acabó diseñando un proyecto espectacular. Una torre que se levanta en espiral a 160 metros sobre el suelo. Inspirada en un torbellino del desierto. Y en la rompiente de una ola en la arena. Este rascacielos que desafía la gravedad, está casi cinco veces más inclinado que la torre de Pisa. Ningún ángulo de la torre es igual a otro. Sin duda está diseñado para sorprender. Esto es justo lo que queríamos, la visión que queríamos evocar. En cuanto lo vieron, el proyecto ya no se pudo parar. El jeque sultán quiere que las plantas inferiores se conviertan en las oficinas de mayor prestigio de Abu Dhabi. Mientras que las 18 plantas superiores constituirán un hotel de 5 estrellas digno de reyes. Pero para causar mayor impresión, este emblemático rascacielos también necesita una localización de prestigio. El jeque ha decidido que la torre se levante al lado de un monumento de importancia nacional. El Gran Stand. Construido por su tío y padre fundador de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Sayed. El Gran Stand se ha venido utilizando hasta ahora para las celebraciones nacionales. Este monumento y el rascacielos unirán el futuro de Abu Dhabi con su pasado. Durante los últimos 50 años, esta tierra ha experimentado más cambios que ningún otro lugar del planeta. El descubrimiento de grandes reservas de petróleo en 1958 hizo poner en marcha las ruedas del progreso. El gobernante de Abu Dhabi, el jeque Sayed, tuvo una visión. Unificar los Emiratos y asegurar su futuro financiero frente al dominio occidental. Se propuso entonces convertir su oro negro en una ciudad que surgiese del desierto. Hoy, el legado de Sayed está por todas partes y su hijo quiere dejar también el suyo. Transformar a Abu Dhabi una vez más. Pero esta vez, para colocarla en el mapa internacional. El jeque Califa planea otro distrito financiero de 1.500 millones de euros, que se llamará Capital Center. El edificio principal estará al lado del Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi. El mayor salón de exposiciones del mundo financiero de Oriente Medio. Y el emplazamiento ideal para colocar un hito arquitectónico se llamará Capital Gate. Pero primero la idea tiene que pasar de los planos a la realidad. Y el problema es que nadie ha intentado hasta ahora construir un rascacielos de estas características. Todo el mundo se dio cuenta de que era una estructura imposible. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pensábamos. Para hacer que el Capital Gate fuese una realidad a pesar de un diseño que desafía a la gravedad, había que aplicarse en los cálculos. El reto comenzó desde el primer día. Los pisos superiores sobresalen 33 metros hacia los lados de la base y crean unas fuerzas increíbles que parecen querer arrancar los cimientos del suelo. En la zona de la obra, el arquitecto del proyecto, Tony Archibald, nos habla de la enorme empresa que tiene por delante. Cuando me llamaron y me enseñaron los planos, tardé en reaccionar. No estaba muy seguro de haberlo entendido bien. Me llevó unos minutos enterarme de lo que teníamos entre manos. Mantener Capital Gate en pie es todo un reto para la ingeniería. Hay varias soluciones para contrarrestar las fuerzas de la gravedad y habrá que utilizar un amplio abanico de técnicas pioneras para hacerlo. Todo comienza por los cimientos, a bastante profundidad. Una parte del edificio descansa sobre el suelo, pero la otra tiende a arrancar los cimientos. Y eso es porque hay una parte que sobresale mucho. La solución está en la colocación de 400 pilares de hormigón que cumplen dos funciones. Debajo de la parte inclinada, la mitad de los pilares contrarrestan la fuerza de la gravedad. En el lado opuesto, los otros pilares penetran más en el suelo para resistir las fuerzas que intentan arrancar el edificio del suelo. Finalmente, para distribuir de manera uniforme las fuerzas de Capital Gate, se colocará encima de los pilares una gruesa losa de hormigón reforzada con acero. Lo que hemos aprendido diseñando los cimientos es que cualquier elemento de este edificio requiere un diseño específico. Las excavadoras han sacado 6.000 metros cúbicos de arena y al cabo de ocho semanas, cientos de pilares han sido incrustados en el suelo. Tuvimos que poner muchos pilares muy cerca unos de otros. Fue un gran reto. No se puede bajar el ritmo. El jeque sultán quiere que Capital Gate se termine en un plazo prácticamente imposible. Dentro de menos de dos años, Abu Dhabi será la sede de la cumbre mundial sobre la energía del futuro. Más de 3.000 delegados de 50 países y la prensa mundial se reunirán en el vecino Centro Nacional de Exposiciones. Y será la ocasión perfecta para exhibir Capital Gate y demostrar que Abu Dhabi está al frente de la innovación. Pero esto le deja solo 24 meses al equipo para diseñar y construir un rascacielos exclusivo. Una vez terminados los cimientos, ya es posible comenzar a levantar las plantas del edificio. Pero el grado de inclinación de la torre hace que no se puedan seguir los métodos tradicionales de construcción de rascacielos. Cuando terminamos los cimientos, nos dimos cuenta de que esta iba a ser la primera de muchas dificultades. Un rascacielos cualquiera requiere un núcleo sólido para mantenerse en pie. Pero las curvas de Capital Gate destruirían cualquier núcleo. Los ingenieros deben descartar el razonamiento tradicional y dar con la manera de desafiar a la gravedad. Inspirándose en el paisaje del desierto circundante, en las tunas moldeadas por el viento, los arquitectos han acabado diseñando una torre curva e inclinada, pero se requieren muchos cálculos de ingeniería para evitar que Capital Gate se desmorone. Los rascacielos habituales están construidos en torno a un fino núcleo vertical que ayuda a dirigir el peso del edificio hacia el suelo. Este edificio se desvía mucho del centro y es imposible que funcione ningún núcleo tradicional. No se puede construir un núcleo derecho, no aguantaría. Tal como está diseñado Capital Gate, cualquier núcleo tradicional se doblaría peligrosamente. La fuerza de la parte sobresaliente tiraría del núcleo hacia un lado y haría que el hormigón se partiese. Pero hay que conseguirlo. Aquí es más estrecho. Aquí es donde hay más fuerza. La ingeniera de estructuras, Mona Basig, sabe que es un problema grave que hay que solucionar. Cuando vi los planos pensé, es imposible, no va a funcionar. Seguro que se le ha ocurrido a un chico joven. A los arquitectos no les cuesta mucho imaginarse edificios, pero a nosotros nos cuesta mucho satisfacer su demanda. Los ingenieros han desarrollado dos soluciones innovadoras. La primera parte de su plan consiste en hacer que el núcleo se doble en la dirección opuesta a la inclinación del edificio. Luego, a medida que el edificio crece de tamaño, su peso vuelve a enderezar el núcleo. En total, el núcleo se desvía 350 milímetros y el efecto es significativo. El hormigón, que acabaría cediendo al sobrepeso, queda así comprimido y reforzado. Se construye con una curva y a medida que añadimos los bloques de las plantas superiores, recupera la verticalidad, de forma que todo el núcleo vertical está en tensión y eso lo dota de muchísima fuerza. El núcleo crece cuatro metros a la semana. El jefe de obra, el de Sferchail, está a cargo de la construcción. Yo creo que es el núcleo más complicado que he hecho nunca. Y el ángulo de inclinación es lo que permite sujetar el edificio. El núcleo se construye utilizando una técnica conocida como encofrado deslizante. Lo primero es montar una armadura de barras de acero. En torno a ella se coloca un encofrado que le da la forma al núcleo. Luego, la armadura se rellena con hormigón y se sube el encofrado un nivel para comenzar el proceso otra vez. El encofrado deslizante funciona mediante una plataforma hidráulica. Cada cuatro metros de altura colocamos unos rieles y subimos el encofrado hasta el siguiente nivel. El núcleo tiene que reforzarse a medida que se endereza. Para soportar toda la carga, el hormigón se refuerza con unas barras de acero llamadas barillas de refuerzo. Estas barillas se instalan durante el día, pero el hormigón no se lleva bien con las temperaturas de 50 grados. Se seca demasiado rápido y puede agrietarse. Para que la obra avance, hay que echar el hormigón durante la noche, que es más fresca. A medida que el núcleo aumenta de tamaño, hay que bombear el hormigón líquido a mayor altura. Y para que el hormigón no bloquee las tuberías, se realiza primero una prueba de consistencia de cada remesa que llega. En cuanto ves cómo lo descargan del camión, ya te das cuenta de si es una mezcla suelta o compacta. Y eso es justo lo que hacemos en la prueba de consistencia. Hacemos un cono, lo quitamos, y dependiendo de lo que baje de altura, tiene una u otra consistencia. Este ha llegado a los 215 milímetros. Está dentro de las normas, así que nos vale. El camión se dirige hacia la bomba para subirles hasta el núcleo. Podría subir por las escaleras, pero 90 metros es una buena subida. Les conoce una vía más rápida, la grúa. Está avanzando bien. Hemos recibido hormigón de manera constante y ahora lo estamos bombeando a los niveles superiores y los obreros lo van extendiendo de un lado al otro hasta completar una capa de un metro. Lo están haciendo bien. Siempre nos alegramos cuando echamos el hormigón porque significa que avanzamos hacia el siguiente nivel. Pero hacer un núcleo reforzándolo con varillas de acero y hormigón no es suficiente para evitar que Capital Gate se caiga por efecto de la gravedad. Hemos ideado una solución de post tensión. Hemos ideado una solución de post tensión que significa un refuerzo mucho mayor para las paredes del núcleo. Básicamente consiste en introducir unas varillas de alta resistencia en el centro de los bloques. Una vez que llegamos a la altura deseada aplicamos tensión. Ahora mismo estoy tensando las varillas que atraviesan los bloques. Esta tensión la aplica a una máquina y una vez alcanzado su valor correcto a pesar de la carga el núcleo se mantiene intacto. Este refuerzo adicional impide que se desmorone. Para añadir más tensión al núcleo 146 tendones de acero lo recorren longitudinalmente. Cada tendón mide 20 metros de largo y ocupa 5 plantas del edificio. Los tendones se solapan unos con otros para garantizar mayor resistencia. Una vez tensados la tensión contrarresta la fuerza de tracción creada por la parte sobresaliente del edificio y evita que el hormigón se parta. El equipo está en la obra añadiendole tensión al núcleo pero nadie había intentado esta técnica en un rascacielos. Primero hay que subir el tendón hasta la parte superior del núcleo. Los hombres dejan caer los tendones por su propio peso a través de un agujero hecho a propósito en el núcleo. En cuanto está en su sitio el equipo tapa los extremos para prepararse para poner en tensión cada una de sus varillas. Un gato neumático va sujetando y tensando cada varilla por separado. La fuerza que hace equivale a la de 5 coches tirando por cada lado. Una vez que los tendones quedan con el grado adecuado de tensión puede continuar el vaciado de hormigón. Estamos utilizando unas 120 toneladas de cables de acero unos 120.000 metros de cables es decir 44 veces el puente Golden Gate. El proceso se repite una y otra vez para garantizar que el núcleo soporte las cargas generadas por la parte sobresaliente de Capital Gate. Pero ahora hay que solucionar otro problema aún peor. La torsión y la inclinación del edificio son características que hay que llevar de los planos a la realidad. Y de nuevo hay que desafiar las reglas de la arquitectura. Para convertir Capital Gate en símbolo arquitectónico de Abu Dhabi la fachada debe ser curva e inclinada. la pronunciada la pronunciada inclinación del edificio vuelve a ser un problema. La pronunciada inclinación del edificio impide que tengamos en cuenta cualquiera de las reglas de construcción de los rascacielos tradicionales. No funcionaría no tienen cabida. En el diseño del edificio se pide que no haya muros gruesos para ampliar la zona de suelo y permitir las vistas panorámicas. Irfan Ameth es uno de los ingenieros que tiene que encontrarle a esto una solución. A los ingenieros estructurales siempre les cuesta cumplir con las exigencias de los arquitectos. Los arquitectos quieren edificios cada vez más estretos. Aunque parezca increíble quizá una sencilla gallina contenga la respuesta a nuestro dilema. Tenemos que construir una especie de piel que envuelva la estructura del edificio algo parecido a la cáscara de un huevo. Los huevos pueden soportar cargas enormes porque distribuyen las fuerzas de manera uniforme por la cáscara. Eso permite que la cáscara sea más fina y haya más espacio en el interior. Es una capa muy muy fina pero muy muy fuerte. Si intento aplastarlo como veis tiene una enorme resistencia. Vamos a ver cuánta resistencia tiene. He puesto aquí 170 huevos y vamos a empezar a colocar encima bloques de hormigón. La hora de la verdad. Por ahora aguantan. Cada uno de estos bloques pesa 15 kilos. En estos momentos tenemos casi medio coche encima de los huevos. Vamos a ver hasta dónde aguantan. Van 30 bloques y creo que están a punto de romperse. ha llegado el gran momento. Esto es el fin. Los huevos acaban rompiéndose bajo el peso pero han soportado más de 450 kilos la mitad del peso de un coche familiar. Normalmente rodea el suelo. Capital Gate no puede canalizar las fuerzas con cáscara de huevo pero puede valerse de su principio de funcionamiento gracias al Diagrid. El Diagrid es una gigantesca malla de acero que envuelve el núcleo. Se basa en cruzar vigas de acero en un nódulo o junta para formar una cruceta. En total se han unido 720 crucetas para formar este finísimo pero súper resistente Diagrid. La malla consigue distribuir las fuerzas de manera uniforme por el exterior del edificio. La resistencia se debe a que se trata de una red muy homogénea que distribuye las fuerzas de manera uniforme y eso nos permite utilizar secciones más estrechas. En la obra un equipo de 240 especialistas ensamblan el Diagrid. Por ahora han levantado la base de Capital Gate la parte más fácil pero la estructura comienza a curvarse y la instalación se complica. Cada cruceta pesa 16 toneladas y tiene una geometría muy peculiar por lo que hay que izarla con grúa y cuidando mucho el ángulo de inclinación. Si el Diagrid no se ensambla con precisión milimétrica la malla no canalizará la carga de las fuerzas y la estructura podría debilitarse. Los ingenieros deben mantener una comunicación estrecha con los fabricantes de aluminio. El Diagrid se diseña y se fabrica a 150 kilómetros de distancia en el emirato vecino de Sharjah. Aquí la construcción vanguardista es la norma. De aquí ha salido una de las torres petronas de Malasia y los emblemáticos rascacielos de Dubái el Burj Al Arab y el Burj Khalifa. Pero el diseño revolucionario de Capital Gate ha puesto a prueba la capacidad de estos expertos. Para hacer los planos el ingeniero de proyectos P. Basquerán y su equipo necesitan un software 3D específico para enfrentarse a la compleja construcción del Diagrid. Ya hemos elaborado el diseño en 3D y eso nos permite identificar cualquier problema imprevisto. Cada una de las 720 crucetas está diseñada con gran precisión. Las crucetas no solo canalizan las enormes fuerzas sino que se conectan unas a otras para soportar la fachada de cristal. Pero para medir los ángulos el equipo utiliza la tecnología de la vieja escuela tiza. Puede que no parezca algo muy tecnológico pero esta técnica es muy precisa y permite que todas las piezas encajen. para avanzar al ritmo de la obra la fábrica debe producir 18 crucetas a la semana. Construir un edificio de estas dimensiones y de este calado en tan poco tiempo sería imposible si no trabajásemos las 24 horas. a medida que el rascacielos alcanza nuevas cotas de altitud las largas jornadas empiezan a dar su fruto. Este diseño ha roto todos los moldes en estructuras con diagrib y supera cualquier estructura anterior. Incluso en sueño seguía pensando en el proyecto pero en cuanto ves cómo se va levantando el edificio se te olvidan todas las horas de trabajo y todas las noches sin dormir. Un coloso se levanta de las arenas de Abu Dhabi. Ahora hay que recubrir la torre con una fachada de vidrio y de nuevo tiene que intervenir la tecnología más vanguardista para superar el desafío de la gravedad. Recubrir la estructura curva de Capital Gate supone un gran problema. Revestir sus caprichosos ángulos con vidrio curvo haría dispararse el presupuesto así que hay que revestir la estructura utilizando planchas visas de vidrio a un precio más moderado. Afortunadamente la geometría de la antigua Grecia nos puede ayudar. Si te enfrentas a una forma compleja de tipo orgánico y curva la única manera de conseguir crearla utilizando líneas rectas es por medio de triángulos. Los paneles triangulares pueden pivotar en tres direcciones y una vez unidos pueden cubrir complejas superficies geométricas. Pero dado que cada ángulo del edificio es distinto van a hacer falta 26.000 paneles triangulares para formar la fachada. Hacen falta muchísimos paneles y la fábrica de vidrio local ya se ha puesto manos a la obra. Cada hoja de vidrio tiene un diseño exclusivo que traza una cuchilla de diamante. Los triángulos avanzan luego por la cadena de producción. El equipo no deja de sentir la presión de enviar hojas de vidrio a la obra. ¡Eh! Por este lado sujetadlo entre dos. ¡Eh! 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 Después de varias semanas se han colocado ya ocho piezas romboidales pero otras cien esperan a ser colocadas. Sin embargo el diseño de las hojas es tan poco convencional que es necesario que pasen una serie de pruebas para comprobar que todo está bien. Hemos empezado a colocar los paneles y el resultado de las pruebas es clave. Cada panel va montado encima de la anterior así que si surge algún problema tendríamos que desmontarlos todos y eso sería terrible para el programa. Esta especie de epidermis de vidrio no se ve todos los días. El núcleo de Capital Gate se endereza a medida que crece y el rascacielos no dejará de moverse hasta que esté terminado. Las fachadas típicas de vidrio son capaces de soportar movimientos pequeñísimos provocados por el viento o por los cambios de temperatura pero para evitar que las planchas se hagan añicos y al mismo tiempo hacerlas impermeables es necesario que sean capaces de desplazarse hasta 20 milímetros. Nunca se había hablado de una oscilación semejante de los paneles de vidrio. Es muchísimo movimiento. Los paneles ya se están instalando y el jefe de obra Craig Rooney necesita cerciorarse de que van a dar resultado. No queremos acabar el edificio tenerlo todo instalado pensar que hemos hecho un buen trabajo y comprobar que entra el agua. Los paneles pasan por un estricto control en un laboratorio de Dubái. Con el motor de un avión se le echan encima litros y litros de agua para simular la peor de las situaciones. Llega el momento de la verdad. Una fuga en estos momentos puede ser un desastre y hay malas noticias. La primera vez que hicimos una prueba de filtraciones encontramos una fuga. Tener una fuga fue muy alarmante y muy desmoralizador para todos. Los rombos están conectados unos con otros por una junta de dos capas hecha a medida. Esta junta esponjosa y flexible permite que los cristales se muevan e impide que entre el agua. Si el agua entra por la junta exterior unos tubos de drenaje colocados a intervalos hacen que vuelva a salir. El panel no ha pasado el control. El agua ha atravesado la junta interior y ha llegado adentro. Si se tratase de un fallo grave tendríamos que haber vuelto a la mesa de dibujo y el coste y el presupuesto del programa se nos habrían ido completamente de las manos. Los trabajadores examinan el panel. hay que encontrar una respuesta rápido. Afortunadamente no es un fallo de diseño. Al final descubren que uno de los tubos de drenaje estaba atascado con arena. Una vez resuelto el problema la instalación puede avanzar un paso más. pero como ocurre siempre con un edificio tan vanguardista en cuanto se soluciona un problema otro asoma por el horizonte. para darle fama mundial al vestíbulo cinco estrellas de Capital Gate los arquitectos han diseñado otro elemento que desafía la arquitectura. Ahora quieren construir un restaurante con una piscina infinita que quedaría suspendido a 100 metros sobre el suelo. Tras 18 meses de comenzarse las obras el diseño de Capital Gate está a punto de darle un giro a la vida en los rascacielos. Los arquitectos quieren construir una terraza con restaurante y piscina que queden suspendidos en el aire. Un auténtico quebradero de cabeza para los ingenieros. Los arquitectos han pedido tantas cosas que a los ingenieros nos está costando mucho resolver tantos problemas. Pero lo importante es conseguir que la estructura sea segura. De acuerdo con el diseño hay que añadir dos plantas más que deberán quedar suspendidas sin una base de apoyo aparente. Sin embargo solo el agua de la piscina ya pesa 150 toneladas y va a ser necesario reforzar la enorme estructura que la sujete. Necesitábamos alguna forma de apoyo por debajo. No había otra solución. Si no, sería imposible hacer un voladizo tan grande. La estructura solo se sustentará si se apoya en 22 puntales de acero los responsables de dirigir la carga hacia el edificio. Pero de acuerdo con las exigencias estéticas de los arquitectos su aspecto debe ser delicado. de nuevo en la obra a 90 metros de altura la piscina y el restaurante van tomando forma. Todos sus elementos estructurales están ya colocados salvo uno. El equipo está izando la última viga del suelo de 6 toneladas. La grúa no ha parado de trabajar pero una de las piscinas suspendidas a mayor altura del mundo ha dado por fin el paso de los planos a la realidad. Cuando ves que todos los dibujos que has hecho en el papel comienzan a definirse con la grúa la sensación es increíble. El aspecto de los pilares y de todo el entramado de sujeción también es elegante. Nuestra idea era que los pilares se pareciesen a las patas de los insectos que caminan sobre el agua. Esos insectos que pesan tan poco que gracias a la tensión superficial del agua no se hunden. Estos soportes funcionan igual son capaces de disipar el peso de la plataforma. Capital Gate avanza rápido para convertirse en icono de Abu Dhabi pero cuanto más crece más peso y más problemas el rascacielos necesita ponerse a dieta y en esta ocasión los arquitectos han tenido una idea brillante. El edificio guarda muchas sorpresas para la vista. Una de las más importantes es el atrio interior. Es una especie de tragaluz que deja pasar la luz natural al interior y que ocupa más de la mitad del edificio de forma que en las plantas inferiores es solo un pequeño hueco y luego se abre como un gran embudo. Este hueco cavernoso es una gran solución para eliminar peso y además reduce las fuerzas. Pero el atrio es una espada de doble filo. Los suelos son un elemento fundamental para transferir las cargas del diagrid al núcleo. Un agujero gigantesco que ocupa 18 plantas obliga a desviar las cargas por otro lugar. Es un agujero muy grande en las plantas y fue un dilema importante para los ingenieros. Nadie quería un agujero en el suelo. Lo que queríamos era más hormigón reforzado para poder transferir las fuerzas. Ahora esas fuerzas necesitan seguir otra trayectoria y la solución es pionera. Una red interna de acero similar al diagrid exterior. Es la primera vez que se hace algo así. El diagrid interior es una parte fundamental de la estructura. Este esqueleto interior con forma de embudo transmite el peso de 18 plantas hacia la cuña de base y hacia el núcleo. Pero el peso es enorme para un área tan reducida. Para evitar que el atrio acabe agrietando el núcleo el hormigón necesita refuerzos. La respuesta está en seis planchas gigantes de acero que permiten la conexión de la estructura con el muro del núcleo. Estas conexiones son un invento fantástico de la ingeniería. Tienen ocho metros de altura, ocupan dos plantas y llevan el peso al núcleo. con el atrio casi terminado Capital Gate está un paso más cerca de convertirse en un icono de Abu Dhabi. Pero con la puesta del sol esto no es lo único que se está celebrando. bajo el edificio el equipo de montadores hindúes está celebrando su ofrenda anual al dios hindú Vishwakarma el protector de los arquitectos y de los ingenieros. Su sustento depende de su seguridad y aunque utilizan equipos de seguridad y son grandes profesionales trabajar con enormes secciones de acero a gran altura nunca está libre de riesgos. Le apretamos nuestros respetos a nuestro dios y obtenemos su bendición. Lo hacemos por la seguridad de nuestros trabajadores y para terminar bien la obra. Cogemos todas las herramientas que utiliza cada gremio en la obra y se las presentamos al dios y los trabajadores sienten que están en buenas manos. Las herramientas ya están bendecidas y los montadores se sienten con el ánimo renovado. Pero los instaladores de los paneles de vidrio que tienen que levantar los rombos a más de 100 metros de altura lo están pasando mal por culpa del viento tan imprevisible de Abu Dhabi. Cuando el viento sopla fuerte lo sientes en las manos. Tenemos que sujetar los rombos con cuerdas y yo me pongo nervioso si veo que el panel empieza a girar. Me da mucho miedo cuando tenemos los rombos en el aire y empiezan a moverse. Meijer tiene que actuar rápido o este rombo de 4 toneladas podría precipitarse contra el edificio. No es la primera vez que se tienen que dejar de levantar los paneles debido al tiempo. A este paso Meijer no va a instalar a tiempo los 107 rombos que faltan. pero el viento de Abu Dhabi no es el único problema al que se enfrenta el equipo de Capital Gate. Acaba de llegar una petición de última hora de la oficina del jeque y eso podría complicar las cosas. con solo 6 meses para que la obra esté terminada y los trabajadores en sus casas quizá estos planes tengan que esperar. Nos llamaron por teléfono y nos dijeron que había que poner un helipuerto en la azotea. No me lo tomé a mal pero me quedé asombrado de que me pidiesen esto cuando la obra ya va tan avanzada. Integrar lo que será el helipuerto más alto de Abu Dhabi sobre uno de los ascacielos más vanguardistas del mundo a primera vista parece una petición sencilla pero en realidad supone dos graves problemas. El helipuerto significa que el edificio debe absorber más fuerzas cuando el núcleo ya soporta muchísima tensión. Por otro lado el viento es imprevisible y volar puede ser muy peligroso. Hay un fenómeno conocido como cizalladura del viento que puede levantar al helicóptero por un lado y ponerlo en aprietos. Estos rápidos cambios del viento conocidos como cizalladura del viento pueden afectar al impulso de la hélice del helicóptero. La nave puede perder el control y caer en picado. La seguridad no admite ningún error. La única manera de saber cómo iba a afectar la cizalladura del viento al entorno del edificio era comprobándolo con una maqueta en un túnel de viento. En Londres, en Inglaterra la maqueta de Capital Gate está dispuesta ya para la prueba de este túnel de viento de última generación. Como temía el equipo en pocos segundos se generan cambios en la dirección del viento. Las corrientes de aire fluyen sobre la azotea pero luego se separan de la superficie y forman una espiral que crea turbulencias. El ingeniero eólico Leighton Aurelius sabe que las consecuencias pueden ser graves. Si los pilotos pierden el control en esta espiral de energía pueden acabar estrellándose contra el helipuerto o lo que es peor contra la propia torre. Pero eso no es todo lo que revela la prueba del túnel de viento. Al chocar contra la plataforma de aterrizaje el viento también crea enormes fuerzas de succión. Estamos hablando de grandes fuerzas que quieren arrancar la plataforma del edificio. Es como si varios camiones o varias grúas estuviesen tirando del helipuerto para arrancarlo. Para que el helipuerto sea un lugar seguro Aurelius y su equipo tienen que pensar a contracorriente. No nos parecía que bajar la plataforma fuese la solución pero hemos comprobado que se reducen las fuerzas y que los pilotos tienen mejores condiciones para aterrizar. Bajar la plataforma a dos metros disminuye notablemente la amenaza que supone la cizalladura del viento y permite que el núcleo de Capital Gate soporte la carga adicional. Nos sentimos muy aliviados. Las pruebas han confirmado que podemos mantener el proyecto original porque el helipuerto va a estar a poca altura y podemos conservar el perfil del edificio que queríamos. Pero todavía tardarán cinco meses en hacer los planos del helipuerto y habrá que dejar una grúa en el edificio. Ahora a semanas del vencimiento del plazo de finalización el equipo está instalando los últimos paneles de vidrio un momento que parecía imposible de alcanzar. En la oficina tengo una lista con todos los paneles que hay que instalar. Al principio parecía que estaba en la cárcel y que marcaba el paso de los días con una cruz en la pared. De verdad que pensaba que nunca íbamos a acabar este proyecto. Han pasado solo diez meses desde que se colocó el primer rombo y la fachada brilla ahora bajo el sol. El acondicionamiento interior de Capital Gate llevará otro año y solo entonces estarán este hotel de cinco estrellas y esta extraordinaria sede de oficinas de Abu Dhabi listos para funcionar. Contra todo pronóstico este equipo ha creado una de las megaestructuras más espectaculares del mundo. Capital Gate se retuerce y se yergue voluptuoso del suelo a 162 metros de altura. Los obreros han trabajado seis millones de horas para construirlo y su inclinación es espectacular. Cuando ves el edificio y te pones debajo te quedas impresionado. Es una gran proeza de la ingeniería. Me parece que llevo aquí una eternidad pero quizá hayan sido los dos años más rápidos de mi vida. Ha sido un proyecto extraordinario y hemos aprendido mucho. En realidad creo que hemos demostrado que algunas cosas que parecían imposibles o incluso absurdas eran posibles. El pasado de Abu Dhabi estará pronto ligado físicamente a su futuro por una ola de acero que se levantará sobre el gran stand y salpicará los cristales reflectantes del rascacieros. Abu Dhabi es en estos momentos uno de los lugares más fascinantes donde se puede estar. Es un mensaje al mundo de que se puede pensar diferente de que no hay por qué seguir las reglas. A falta de unas semanas para la celebración de la cumbre mundial de 2010 sobre la energía del futuro el jeque sultán puede estar seguro de que Capital Gate le mostrará el mundo de lo que es capaz Abu Dhabi. Este edificio es muy representativo capta muy bien el espíritu de Abu Dhabi y será la imagen de las postales de Abu Dhabi. El equipo ha conseguido lo que algunos pensaban que era imposible una torre inclinada que aspira a ostentar el título mundial del rascacielos más inclinado de la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!